¡Perfecto! Alumnos toman instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en protesta contra Dina Boluarte. Los alumnos de la San Marcos han tomado el sector de la sede universitaria con un cartel grande con el nombre San Marcos tomada por una nueva constitución. Los estudiantes de la Federación Universitaria de San Marcos se ubican en la puerta número 3 en donde mostraron su solidaridad sobre las protestas en diversas regiones del país que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y una nueva constitución a partir de una asamblea constituyente. Estamos justamente por la solidaridad y articulación orgánica con los sectores populares, con las profundas masas del pueblo que han emprendido la lucha política a nivel nacional y que están enarmolando porque San Marcos tiene como principal consigna la bandera de la nueva constitución a través de asamblea constituyente con participación popular, afirmaron los estudiantes. De esta manera, no aseguraron hasta cuándo seguiría su medida de protesta, sin embargo, confirmaron que participarán del paro nacional convocado para el día jueves 19 de enero, denominada la Toma de Lima. Estos alumnos tenían sus rostros cubiertos con capuchas y se mantienen en la puerta 3 realizando arengas y cánticos. Los alumnos pueden ingresar y salir de la universidad sin restricción alguna. Mediante sus redes sociales, habían convocado a realizar una jornada de protesta en la puerta de San Marcos, en donde estaba la realización de una jornada de prensa, actividad cultural y una vigilia por las personas que han fallecido durante las manifestaciones. Además de ello, la congresista Isabel Cortés de Cambio Democrático se acercó a la sede universitaria para verificar que no se transgrede el derecho a la protesta de los estudiantes. Por otro lado, señalaron que apoyarán a los ciudadanos que llegan desde las regiones del país a la capital. Está la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues desde el día de ayer se ha anunciado la toma de la ciudad universitaria por parte de la Federación Universitario San Marquinos. Y eso ha tenido la llamada precisamente de la rectora Geri Ramón a la Policía Nacional. Nuestra compañera Lourdes Paukar en el lugar nos cuenta mayores detalles porque continúan llegando diversos manifestantes desde Canchis, en Cusco. Y ellos se van a alojar en esta parte de la ciudad universitaria. Veíamos que se encontraban al frente de la Facultad de Letras, en lo que se conoce como el Bosque de Letras, donde iban a realizar diversos campamentos. Lourdes Paukar los tiene todos los detalles. Así es, Fátima. Acaba de llegar una delegación, aproximadamente un grupo de 30 personas provenientes de la provincia de Acomayo. Está ingresando en estos momentos por la puerta número 3, que es por donde están ingresando los manifestantes aquí a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la ciudad universitaria, para ser exactos. Nuestro compañero vamos a tratar de subir un poco la cámara para ver si es que podemos captarlos. Acá, ahí están, los puedes ver, son aproximadamente una treintena. Recordemos que están llegando delegaciones desde la madrugada. Hemos visto, no sabemos exactamente ya cuántos se encuentran aquí, también ha llegado una madre de familia. Señora, ¿usted ha llegado para las clases escolares? Sí, sí. ¿Sabía que está? No, no sabía. No sabía. Bueno, hasta acá también ha llegado la ex congresista Indira Wilka. Ex congresista, muy buenos días. Así, muy rápidamente. ¿Usted ha llegado, ha venido acá para? He venido como ciudadana, sí, porque he visto por los medios, por las redes que han llegado, están llegando delegaciones de manifestantes acá para no optar, porque no tienen otro espacio. Lamentablemente, si no se hubiera cerrado las plazas, como hace algunas semanas, podrían haberse quedado ahí. Entonces, hay apoyo que se requiere. Ojalá que ellos nos olvidaría también de quienes nos están viendo en este reportaje, porque la gente quiere descansar. Nada más que eso, para luego poder movilizarse. Y hay un peligro, porque... Exacto. La directora de San Marcos, la señora Ramón, ha pedido en Canal N que la policía desaloje, porque es el lado que no tienen autorización estos manifestantes para percontar además en un centro, una casa de estudios. Acabo de enterarme, me parece una decisión totalmente errónea, que abona más a la situación de vulnerabilidad de estas personas. Yo creo que la señora se ha lavado las manos. San Marcos es un espacio siempre de solidaridad. Ahora no estamos en época de clases. Si se hubiera hecho coordinadamente con el rectorado, esto puede haberse hecho de manera muy ordenada. Tenemos un estadio enorme que puede haber servido de albergue para ello, pero lamentablemente no están entendiendo también y se están poniendo de costado. Dime tú qué piensas al respecto. Escríbeme aquí abajo en los comentarios. Recuerda que tu opinión para nosotros es muy importante. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Perfect, 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 perfect.